¿Qué tal todos? Buenas tardes, buenas noches. Saludos desde Timisoara, Rumanía. Guillermo, un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños, ¿no? Espero que lo hayas pasado súper bien. Tengo entendido que te han organizado un mini concierto sorpresa con la banda que tanto te gusta, ¿no? De tributo a los Beatles. Supongo que habrá salido súper chévere, ¿no? Y bueno, estoy intentando hacer algo similar, ¿no? Lógicamente con las limitaciones del caso. No tienes idea de lo difícil que es y complicado hacer un mini concierto de rock en español con una banda rumana, ¿no? Pero nos adaptamos, ¿no? A la situación, a lo que tenemos y bueno, lógicamente he tenido que pedir refuerzos y yo creo que va a salir bien, ¿ah? Vamos a ver qué tal sale. He preparado unos dos o tres temitas que yo sabía que te gustaban, ¿no? De rock en español, rock clásico de aquellas épocas. Y bueno, espero que te guste, ¿no? Lógicamente pueden corearlas, ¿no? Todos juntos y a disfrutar, ¿no? Espero que les guste. ¡Ahí vamos! Una luz reflejaba, la modelo mirando a la nada. Hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento. ¡Ahí vamos! 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 Hay algunos que fallan, otros que no se mandan, es cuando se decide, el río ya no trae agua, ellas siempre sonríen y hasta se ruborizan, y cuando eso les piden, se bajan del coche a prisa. La madrugada llega alumbra, el fin de fiesta se acerca ya, calle desierta está en soledad, larga botellas vacías ya. ¿Dónde se fueron todos? ¿Dónde quedó la bulla? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde cazadores? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde quedó la bulla? Te alimentan las calles, el arco, los bienes, el viento te paga, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? La madrugada A ver la siguiente canción ¿Quién se la sabe? Yo creo que Guillermo con seguridad se la sabe Que recuerdo que le gustaba mucho Y vamos a ver, es un clásico A ver, coréenla conmigo Siempre en la oscuridad La voz no tiene sentido El silencio lo es todo Pero en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Encerrado en el tiempo Ha perdido el valor Para escapar de su celda El héroe sin ilusión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino 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 Ahí estamos con la segunda Yo creo que llegó la hora de Moverse un poquito, ¿no? Vamos a darle una un poco más movida Y esta Con seguridad se la saben todos Así que vamos a corearla Con seguridad se la saben, ahí vamos Ella es amiga de un portiosero Toma fiestas cuando está mal Si su puna fue triste agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero Y a qué teléfono contestar Gente en su se encontró en su ruta Y el hierrofuego atendió a jugar La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Cuando me hallo en el camino del diablo Donde la búsqueda del placer Ella lucha por su dinero Vende su cuerpo sin mirar La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Anna, Anna, Anna Puede ser feliz igual Anna, Anna, Anna Puede ser feliz igual Ella lo suena Ella lo suena La calle es un lugar, ella sabe bien No va a volver atrás, ni por uno, ni por vete, ni por cien Ah, 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 puede ser feliz igual Ah, 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 puede ser feliz igual No va a volver atrás, ni por cien Uff, bueno, eso ha sido todo, ¿no? Un abrazo, espero que te haya gustado estas tres cancioncitas, ¿no? Un abrazo inmenso a los hermanos de Teniente Comino, ¿no? Que nos han ayudado, nos han apoyado Ha sido el refuerzo esta noche Y bueno, espero que te haya gustado, ¿no? Ahí nos vemos, un abrazo enorme Que la hayan pasado súper, ¿no? Y una vez más, feliz cumple